Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar claro está y a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, en este tiempo ya de adviento. Igualmente vamos a hablar del valor del mes que la oración hace presente el reino de Dios. Y el lema venga a tu reino. Pero también vamos a hablar de este tiempo de adviento, que es el camino de la preparación para celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Adviento camino hacia la esperanza. Quédese con nosotros en su programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy acompañado de nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa. Monseñor, ¿cómo te está? Saludos, saludos, queridos hermanos. Muchos saludos para ustedes. Bendiciones. Igualmente de un invitado especial, el padre Rodrigo Hernández, que está aquí con nosotros. Hermano y amigo, bienvenido, reverendo. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Nos alegra, de verdad que sí. Yo sé que usted tiene mucho trabajo, como todo, y además llevando esas parroquias, pero qué bueno. Toda esa zona va a quedar evangelizada. Dios te oiga. Son tres parroquias. Son tres. Tres parroquias. Y populosa, ¿verdad que sí? Sí, sí, Martín. Y con gente muy buena. Gente muy buena. Eso es lo bueno. Pero él tiene la ayuda de otro padre. También. Ah, no, no, Juan Miguel. Sí, el padre Juan Miguel. Un saludo para el padre Juan Miguel. ¿Verdad que sí? ¿Y en qué, cómo se llama la parroquia? Se llaman Santa Rosa de Lima, San Juan Diego y San Martín de Porres. Ok. La sábana perdida. La sábana perdida. Ah, no, esa zona de sábana perdida. Una zona pujante, pero que quedará evangelizada Dios mediante. Pues nada, vamos a meditar el evangelio de esta semana, escucharlo y hacer esa reflexión como siempre lo hacemos. Del evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes, virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio, virrey de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, así como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos ya comenzado el tiempo de Adviento. Este es el segundo domingo de Adviento. Vamos a explicar en este programa un poco sobre lo que es el Adviento, pero vamos a fijarnos en el Evangelio. Bueno, durante este tiempo de Adviento hay personajes que son clave para entender el Adviento y para vivir el Adviento. Personajes. Empezamos con el profeta Isaías. El profeta Isaías está muy presente en las lecturas del Adviento, tanto en las lecturas del domingo como en los días de la semana. El profeta Isaías figura clave, personaje clave para el Adviento. Nos ayuda a prepararnos y a vivir el Adviento. Otro personaje es Juan el Bautista. Ahí lo tenemos en el Evangelio de hoy. Juan el Bautista, el precursor, el que tiene la misión de preparar los caminos del Señor. De, como dice el mismo, preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es la misión de Juan el Bautista. Preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí tenemos esos dos personajes. Isaías, Juan el Bautista. Y hablo de un tercer personaje, que es María, que ya entrará en escena después de algunos domingos. María, quien vivió muy especialmente el llamado del Señor y la preparación para esperar al Señor, para esperar la venida del Señor. Pues, ¿qué nos dice Juan? ¿A qué nos invita Juan a la conversión? A la conversión. La forma de prepararnos para el Señor es convertirnos a Dios, convertirnos al Señor. Juan el Bautista nos invita a esa conversión. Pues, ahí le propongo esos tres personajes que son claves para vivir el Adviento y para esperar al Señor. Hay que decir también que este Evangelio, ya cuando uno escucha a San Lucas, ya uno tiene que contextualizarse. Porque San Lucas de por sí es historiador. Y todo historiador comienza a profundizarse, ubica en el tiempo, el lugar, el emperador. Y comienza así siendo Poncio Pilato, gobernador de Judea, herodo de Tetrarca de Galilea, su hermano Filipo también de Iturea. Entonces, comienza a contextualizar Tiberio en tiempo del emperador Tiberio. Y ya realmente ubica a uno en el contexto, en la historia universal. Claro, porque el acontecimiento de Jesucristo, del nacimiento, no es una cosa que fue en el aire, ni que estamos, la iglesia ha inventado. Sino que pertenece a un contexto histórico, cultural y a la historia universal. Por eso, ubique inmediatamente ese gran acontecimiento que va a surgir precisamente en ese momento. Y habla de esa voz que grita en el desierto, de preparar el camino, de preparar la senda. Realmente hay que preguntarse a uno mismo, ¿cómo me estoy preparando yo? Porque ya es la segunda semana y cuando se ha bendecido la corona del viento, decía que así como van a encenderse cada una de esas luces semana tras semana, así tiene que ir el corazón nuestro encendiéndose de amor. Todos los acontecimientos grandes se preparan. Por eso también preparar el nacimiento del niño Dios, el príncipe de la paz, es algo fundamental en este tiempo. Y procura prepararte porque el tiempo pasa tan rápido que en un pestañal de ojo ya se está pasando las cuatro semanas y estaremos de frente al nacimiento. Por eso prepárate, prepara en tu interior con quién debes reconciliarte, cuáles son las sendas realmente que debes rebajar, cuáles son esas características que muchas veces te alejan de Dios, el orgullo, la vanidad, la prepotencia. Entonces hay que ir bajando todas esas colinas realmente que tenemos muchas veces en el corazón. Y a veces no nos damos cuenta, porque eso es lo peor todavía, cuando está faltando y uno no se da cuenta. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo, esa voz que es escrita en el desierto, preparen, preparen los caminos que viene el Señor. Y al viento es camino de esperanza. A mí me gusta mucho ver cómo el Evangelio dice que la palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto. El desierto es el lugar del encuentro con Dios. El lugar del encuentro con Dios porque no hay nada superfluo, no hay nada. En el desierto es el lugar, diríamos, como del vacío, ¿verdad? En el que lo único que hay es, pues, arena, no hay más nada. Pero qué bueno es que hagamos en esta semana o algún ratito, ¿verdad? Como de desierto interior, de ir a un lugar en el que nos vaciamos para vivir llenos de Dios. Para vivir llenos de la palabra de Dios y poder, pues, experimentar esto que nos está proponiendo el Evangelio. La conversión, como nos decía Monseñor, el perdón de los pecados, allanando los caminos, elevando los valles. Es decir, poniendo, igualando toda nuestra vida, pero para el nivel de Dios, no a otros niveles que nos llevarían a un problema, ¿verdad que sí? Por eso buscamos ver la salvación de Dios. Todos lo podemos ver, porque es para todos. Y, claro, recorría todas las comarcas, predicando el bautismo, la conversión. Jesucristo se centró realmente en eso. Y también Juan el Bautista, preparando el camino. No es fácil preparar el camino, porque el mismo Juan el Bautista pasó diferentes situaciones, vicisitudes. Y, sobre todo, con una prédica, una meditación, un discurso de conversión. Los montes y las colinas serán rebajados. Los torcidos serán enderezados. Los escabrosos serán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Dios dice que los torcidos se enderecen. Y hay que siempre hacer referencia para no ver al otro, para no pensar en el otro. Y para no tener un lenguaje también vacío. Es importante ver en qué hay torcidos que tengo yo que enderezar. Este tiempo de reconciliación, de buscar la armonía, la integración en la familia, en la paz, en el matrimonio, en el ambiente donde tú te desenvuelves. Siempre buscando la armonía. Que todos los torcidos se enderecen. Señor, me ayúdame a ver también en qué cosas yo no estoy con el reto juicio. En qué cosas no estoy caminando como tú quieres que camines. Señor, ayúdame a ver en mi interior y a poder realmente prepararme para el acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad, que es el verbo encarnado. Hay una cosa muy interesante en el Adviento. Ese llamado a la preparación. Muchas veces nos quedamos con la preparación material, la preparación material y física y económica. La gente se prepara, la gente acumula y piensa en comprar y cosas. Justamente la orientación espiritual, litúrgica va en orden de otra preparación. Una preparación de acercamiento a Dios, una preparación espiritual, de conversión y no de lo material. Lo material es muy secundario, muy lejos de la preparación auténtica que necesita el tiempo de Adviento y que necesitamos para esperar el nacimiento del Mesías. Claro, es que de hecho el tiempo de Adviento en realidad no es tanto la preparación de la Navidad, sino que la liturgia nos lleva a la preparación de la segunda venida de Cristo. Es en la liturgia a partir del día 16, que se nos habla de la primera venida para que el resto del tiempo miremos a la segunda venida. Por eso es tan importante esto que nos dice Monseñor, de no estar mirando lo material, porque cuando el Señor vuelva nos va a servir de poco tener la casa llena de cosas, sino que estamos sobre todo caminando al encuentro con el Señor en el que ya será maravilloso, porque ya no habrá llanto, no habrá luto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Yo recuerdo que de niño me decían que el cielo, me decían, ¿y cómo te imaginas el cielo? Y yo, pues a lo mejor donde pueda comer todo el helado que yo quiera, era lo que yo decía. Pero qué lindo pensarlo, ¿no? En estos días lo estaba yo pensando. Digo, qué bonito volver a pensarlo como los niños, en lugar de filosofarlo tanto que lo complicamos demasiado. Y Jesús nos lo hace fácil y además hoy nos dice eso. Y toda carne verá la salvación de Dios, todos verán la salvación de Dios, esa oferta para todos de poder estar con Él. Claro que sí, con ese mensaje vamos a una breve pausa y retornamos después en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por tu sintonía, por estar ahí en tu programa Pastores con Olor a Ovejas, conociendo, profundizando y también aprendiendo de nuestra iglesia. Dentro del Plan Nacional de Pastorar cada mes, tenemos el valor del mes y el lema del mes. Y claro, recuerden ustedes que estamos viendo durante todo el año ese supervalor de la oración. Oración, el año pasado era la honestidad. Este año será la oración y ya más adelante seguiremos viendo los demás años. Pero la iglesia está centrada en la oración. En la oración se hace presente el reino de Dios. Y también el lema, venga a tu reino. Venga a nosotros tu reino. Nosotros terminamos el año litúrgico celebrando a Cristo, Rey del Universo. La persona de Cristo como Rey del Universo. Y ese Cristo vino con un trabajo, una misión muy especial. La de realizar el reino. La de construir el reino de Dios. Entre nosotros. Si se quiere ver cuál es la misión de Jesús, cuál fue, cuál es su trabajo, fue construir el reino de Dios. Y ese reino es lo que nosotros pedimos más que diariamente. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, suplicamos que venga a nosotros tu reino. Ese reino de Dios que, como decíamos aquel día del paso por mi familia, es un reino de paz, reino de justicia, reino de amor, reino de armonía. Ese es reino de Dios. Nosotros tenemos una tarea también. Jesús vino a construir el reino de Dios, pero nos lo confió a nosotros, como iglesia, como sus discípulos. Tenemos que estar permanentemente trabajando para establecer el reino de Dios. Ese reino de Dios. Tenemos que ver qué cosa falta para que se haga realidad ese reino. Porque si hay injusticia, entonces no está el reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia. Mira, si hay guerra, si hay guerra, entonces no estamos construyendo el reino de Dios, porque la guerra no es el reino de Dios. El reino de Dios es paz. Entonces, ver la tarea de Jesús que vino a construir el reino de Dios, pero que quiere que todos nosotros, sus discípulos, trabajemos con él en esa tarea de construir el reino de Dios. Por eso, tenemos que seguir orando incansablemente, venga a nosotros tu reino. Pero no es que venga nada más, sino que tenemos un compromiso de construir tu reino, Señor. Nosotros, construir tu reino, ese reino de paz, de amor, de armonía, de justicia, ese reino de Dios. Bien, Lucas nos dice, en el capítulo 4, dice que el reino, que no se limita simplemente a una explicación, algo teórico, sino que es un anuncio glorioso, la llegada del reino. Jesús lo hace en su pueblo de Nazaret, donde comienza todo lo relativo a él. Pues ahí había nacido, ahí se había criado, ahí había compartido también. Por lo tanto, es lógico que el proyecto suyo, ahí comienza ese reino maravilloso. El reino de Dios que no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Así como decía el arzobispo, cuando usted busca el bien, ama el bien, busca la paz, se aleja de la guerra. Pues entonces, está contribuyendo al reino de Dios. Ese reino maravilloso, ese reino que construye, que edifica, que avanza, nunca que es lo contrario ni destruye. Y el valor es que la oración hace presente el reino de Dios. ¿Dónde? En medio de nosotros. Es decir, que con la oración hay una apertura al reino de Dios que, por una parte, nos he regalado y, por otra parte, tenemos que construir. Como decía San Juan Pablo II, un don y una tarea. Hay un viejo poema japonés que dice que cuando un árbol florece, es primavera en el universo. Es decir, que todavía hay signos de esperanza que nos deja el Señor. Nos deja su presencia en la Eucaristía, nos la deja en la Iglesia, en la comunidad, nos la deja en la palabra de Dios. En muchos momentos que podemos descubrir esos destellos del reino que no se animan a seguir construyéndolos con la justicia, con no cruzarnos de brazos ante la injusticia, buscar la paz, buscar la paz también en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Entonces, eso construye el reino de Dios que se nos da como un regalo. Claro, y ese reino también. Se han visto muchos reinados en el Antiguo Testamento. Ese reino de David, de Salomón. Pero estamos hablando de un reino que realmente se realiza también en nosotros, reino del bien. Y así como existe un reino para el bien, el reino de Dios, también hay otros reinos que realmente no debemos estar. Si no es hacer el bien en ese reino maravilloso que nos permite el Señor. Que ya tú te des cuenta o no te des cuenta, ya tú estás realmente, ese reino se va realizando, se va concretizando en nuestras vidas. Por eso es importante que ese reino venga a nosotros y nosotros también entremos en ese reino. Porque el reino está ahí y uno necesita entrar en él, servirle a él, amarle a él, a ese reino maravilloso y no a otros reinos. Y eso es lo más importante. Y servirle con detalles, ¿verdad? Hace como un mes o así iba yo manejando y en un semáforo había un muchacho pidiendo. Y entonces yo bajé el vidrio para saludarle porque lo conocía. Y le digo, ay, mi hijo, no tengo menudo para darte. Y él me dice, no, pero yo no te estoy pidiendo menudo, dame lo que tengas. Y digo, pues es verdad, entonces a veces como que le ponemos los límites al reino nosotros, ¿verdad? Y a la generosidad. Y bueno, tuve que darle más de lo que pensaba, pero qué bueno. Él lo usó para el bien y para, porque es un buen muchacho, ¿eh? Y para poder vivir de esa manera tan linda, ¿verdad? Que nos hace el Señor, que es vivir compartiendo lo que tenemos, lo mucho o lo poco que tengamos. Vivir compartiéndolo porque al final no somos nunca propietarios. Pertenece al reino de Dios para que lo podamos vivir compartiendo con otros. El reino de Dios, entonces, se vive siendo buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Compartiendo lo que tenemos, ¿eh? Los menudos y los enteros. Los menudos y los enteros. Se entiende perfectamente, sí. Y claro, el profeta Isaías dice que el reino de Dios no es algo abstracto. Se dan realidades, situaciones concretas y se traduce a través de valores, principios. Primero la solidaridad. Dios se hace también solidario con los hombres, las necesidades de la salvación. El espíritu, especialmente cuando el mismo Jesús dice que el espíritu de Dios está sobre mí. Se da también en la justicia ese reino. Hay que darle a cada uno lo que le corresponde, lo que realmente le conviene. Por eso, en la justicia se da ese reino de Dios. Y así sucesivamente, no es algo allá arriba, abstracto, sino es la realidad propiamente nuestra, aquí, viviendo en fraternidad y hermandad. ¿Verdad, Monseñor? Muy bien. Hay signos de ese reino de Dios. Estamos llamados a multiplicar los signos del reino de Dios. La familia, viviendo el amor, viviendo la paz como valor, la familia, viviendo el trabajo honesto en la familia, viviendo la misma fe, la fe en Dios. Esa familia es un signo del reino de Dios. Porque donde hay amor, donde hay paz, donde hay unidad, ahí está el reino de Dios. Eso es. Y por eso decimos que estamos llamados a construir el reino de Dios. Es un signo. La familia, de esa manera, un signo del reino de Dios. Entonces, donde hay unidad y paz, ahí está el reino de Dios. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo de retorno con todos ustedes en su programa Pastores con Olor Ovejas. Estamos en Adviento y necesitamos ir viendo y profundizando cada uno de esos momentos y cómo vivirlo de manera profunda en nuestra vida, en nuestra iglesia, este tiempo que el Señor nos da. Claro, tiempo de gracia, de tiempo favorable y oportuno, el Adviento. Por eso el Adviento es camino y preparación para la celebración de la Navidad. Yo quiero dar unas orientaciones sobre lo que es el Adviento. Y en mi enseñanza, en la enseñanza de la iglesia, podemos hablar de tres Advientos. Yo quiero explicar esto. Tres Adviento, así en la vida de la fe, en la vida del pueblo de Dios. Un primer Adviento es el Adviento que vivió el pueblo de Israel. Si tomamos la Biblia, el Antiguo Testamento, todo ese Antiguo Testamento fue un Adviento porque el pueblo de Dios esperó el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios le había dicho. Dios le prometió un salvador cuando el ser humano pecó, se apartó del deseo de Dios, le prometió un salvador. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de la fe esperó incesantemente esa llegada de la salvación. Así que ahí tenemos un Adviento, porque Adviento significa espera, significa cumplimiento de la promesa, aguardar el cumplimiento de la promesa. Así que el Antiguo Testamento nos trae ese primer Adviento. El pueblo de Dios que vive en la espera de su salvación. Primer Adviento. Segundo Adviento es el Adviento que nosotros vivimos ahora, estas cuatro semanas, preparándonos para la celebración del nacimiento, para la conmemoración del nacimiento del Mesías. Cuatro semanas, cuatro semanas de Adviento que debemos vivirlo como aquel pueblo, como el pueblo de Dios, en ese primer Adviento debemos vivirlo esperando la llegada del Mesías. Pero estas cuatro semanas están enfocadas en prepararnos para la conmemoración del nacimiento del Mesías. Entonces, ahí está esa cuatro semanas como el segundo Adviento que vivimos ahora en la liturgia, sobre todo, en las celebraciones. Y, por último, hablamos de un tercer Adviento, tercer Adviento, ¿cuál es ese? Nosotros, los creyentes, esperamos la segunda venida del Señor. La segunda venida, Él nos prometió, pasó por aquí, vivió y trabajó y murió y prometió volver. Se fue y prometió volver. Entonces, en ese Adviento estamos nosotros ahora, la iglesia, los creyentes, estamos ahora esperando la segunda venida del Señor. Los tres Advientos están relacionados. El primer Adviento está enfocado en la venida del Señor, la venida del Mesías. El segundo Adviento también está enfocado en conmemorar su venida, la venida del Mesías. Y el tercer Adviento se enfoca también en la venida del Mesías, pero no ya la primera venida, sino la segunda venida. Ahí está la iglesia. En eso estamos nosotros, los creyentes, aguardando por la segunda venida del Señor. Ese es el Adviento que vivimos ahora. Las semanas de Adviento ahora, preparándonos para la Navidad, tienen que hacernos referencia a esa segunda venida también. No podemos quedarnos en lo inmediato. No podemos quedarnos en el diciembre. No, es mucho más allá, la segunda venida del Señor. Es la catequesis que yo doy para vivir, para celebrar el Adviento. Y eso es lo más importante de poder celebrar el Adviento. ¿Y cómo celebrarlo? Pues mira, el mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 524, nos dice, al celebrar año tras año la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías. O sea que no es una repetición, es una actualización, participando de larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, lo que explicaba el arzobispo. Celebrando la natividad, el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de este. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya, dice San Juan Bautista. Por eso es importante poder celebrar con armonía, con pasión. Y el Adviento no se vive una espera, así, así, es que tiene que pasar por aquí y yo no hago nada. No, no, es una espera, pero una espera, yo iba a decir ansiosa, pero no es ansiosa. Es una espera atenta, esperando, así como a veces el novio incluso mira por la ventana a ver si viene la amada y entonces está atento, está esperando, pero con pasión, tiende. Entonces, es una espera del Señor así. Entonces, en esa espera, por eso hay que intensificar la oración, hay que participar más de la celebración eucarística, hay que meditar más los textos sagrados para que uno la espera realmente sea una espera activa y nunca una espera pasiva y ahí viviendo desatento. No, 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 lo que muchos quisieron ver y no vieron, lo que los ojos quisieron ver y no vieron, entonces nos llega por pura gracia y eso es lo que hay que ver. Y para terminar, decir también que el adviento no es simplemente una monotonía, sino todo lo contrario. Cuando ustedes vieron en la pandemia, cómo vino esa pandemia, oye, no pudimos celebrar el adviento como siempre lo celebramos, cuando nuestras iglesias estaban cerradas. De manera que no es lo mismo, hay que aprovechar ahora, en este tiempo, el tiempo oportuno, tiempo de salvación y tiempo de gracia. Claro, el tiempo de adviento que nos remite, como nos decía el Señor, lo que nos enseña la liturgia, nos remite a la segunda venida de Jesús, no es que estemos anunciando una catástrofe el día de hoy, sino, ah, pues la segunda venida es el fin del mundo y el horror, ¿no?, al contrario, lo que esperamos es una buena noticia, lo que se anuncia es una buena noticia, en el que la salvación viene ya del todo para nosotros, vendrá resurrección, vendrá una alabanza perpetua, eterna para todos nosotros, y por eso lo ansiamos, si decimos, todos los días venga a nosotros tu reino, o después de la consagración le decimos al Señor, ven, Señor Jesús, y Él ya está ahí en el altar, pero decimos, ven, Señor Jesús, ven definitivamente, ven del todo ya, ven en esa segunda venida. También una jaculatoria muy linda en el adviento es repetir, maranatá, ven, Señor Jesús, ven sobre nosotros. En el adviento siempre jugamos en esa doble venida, mirando la primera, que fue lo mejor que le ha pasado a la humanidad, que es Jesucristo, pues miramos a la segunda, ya para que sea esa restauración definitiva, en la que, como dice San Pablo, todo será recapitulado en Cristo. Por eso tenemos elementos, ¿verdad?, en el adviento, tenemos el color morado que nos recuerda a esa penitencia, a esa preparación que tenemos que hacer, de orar más, de vaciarnos, de ir al desierto, las luces de la corona del adviento, pues progresivamente se va iluminando nuestro mundo, en la medida en que nos acercamos al Señor y, desde luego, pues todas las devociones, ¿no?, el Santo Rosario, la Novena de Navidad, pero también los aguinaldos, las posadas, todo eso nos acerca al Señor, esas actividades de devoción popular que nosotros tenemos. Por cierto, hay que aprovechar la ocasión y decir que en un hogar de fe, un hogar cristiano, un hogar católico, no puede faltar el signo del nacimiento, del Belén, del pesebre, que es bueno cuando los padres le enseñan a sus hijos, incluso las figuras, que es bueno también cuando los abuelos le enseñan a los nietos y le hablan de la importancia del nacimiento, eso es cultura nuestra, el arbolito de Navidad no puede sustituirlo todo, hay que saber vivir también el adviento y la Navidad y también preparar para las futuras generaciones. Es importante enseñar, educar, formar, y los padres son maestros y los abuelos también. Entonces, ¿cuáles son los símbolos del adviento? Hay muchos símbolos del adviento, claro está la corona de adviento, los pesebres también que nos marcan la Navidad y hay un conjunto también para las lucecitas, las lucecitas también son parte de esos signos, porque los bombillitos. Los bombillitos. Los bombillitos. Pero no llegar al colmo de que en Navidad es muchos bombillitos. Sí, porque Jesús nació en Belén, no en Las Vegas. Entonces. No quedarnos simplemente los bombillitos, sino pasar al sentido profundo de la Navidad. No se puede tampoco celebrar Navidad sin Cristo, porque muchas fiestas, muchas cosas, pero de espiritual y realmente de reflexión, de Jesús, oye, se quedan cortos. Entonces, vivir la Navidad, pero también sabiendo por qué estamos celebrando todo lo que estamos celebrando. Que el Cristo es el centro, el nacimiento de Jesucristo es lo que da sentido a la vida. Sí, porque cuando celebremos la Navidad, la Navidad es Jesús. Y porque la Navidad es Jesús, nos unimos la familia, nos unimos las comunidades, nos unimos los vecinos, los amigos. Es decir, porque es lo que le da sentido. Y no al contrario, porque no es sacar un tiempito para poder acordarnos un poco de Jesús, sino al contrario, precisamente porque estamos con Jesús, que viene a nosotros, pues compartimos con la familia y con todos los demás. Y otra cosa, estamos en adviento, porque ya muchas personas piensan que están ya Navidad y que están haciendo, pero oye, acaba de comenzar el adviento, está la segunda semana, entonces no te dejes tampoco influenciar tanto de este marketing de las tiendas, de los anuncios, de la publicidad, que ya llevan a uno como un presidente que adelantó la Navidad. Entonces, hay que ir despacio, vivir a su tiempo la Navidad, vivirla a su tiempo. ¿Verdad, Monseñor? Porque algunos piensan que la Navidad es ya. Pues nada, vamos a una breve, a unos breves comerciales y después retornamos con todos ustedes. Llegando al final de este programa Pastores con Olor a Oveja, pero antes, a decirles de las diferentes actividades que hemos tenido. Nuestra Arquidiócesis, una Arquidiócesis dinámica, continuamente está celebración tras celebración, nuestra Iglesia Dominicana más hacia adelante. Por eso, el día 23 de noviembre, el Encuentro Arquidiócesano de Coordinación del Jubileo Peregrino de la Esperanza para el año 2000. Mira, ahí está, Monseñor, eso es la comisión del jubileo. ¿Cómo está preparando la Arquidiócesis el jubileo? Pues mire, con esa comisión, ahí presidida por Monseñor Francisco Soria Costa, está preparando el jubileo. Palabrita, Monseñor. Ahí está. Hay que decir también que el sacerdote que está al frente del jubileo se llama el padre José Ramón Santana, ahí está al lado del arzobispo, y él va a llevar adelante todas las actividades del jubileo con toda la comisión, claro está. Y esa es la comisión para preparar el jubileo. El jubileo será un año de bendición para toda nuestra Arquidiócesis y para toda la Iglesia Universal. De manera que muchas peregrinaciones, muchos movimientos, mucha evangelización para nuestra Iglesia. Bienvenido al jubileo desde ya. El 25 de noviembre, visita, ahí estuvo nuestro querido Monseñor Fotino Burgo Brisma, celebrando el personal del arzobispado de Santo Domingo. Monseñor ahí celebrando con todos, ahí está en el arzobispado, una hermosa celebración. Hay que decir también que cada día se celebra la Eucaristía para el personal del arzobispado. ¿Dónde está el arzobispado? Al lado de la catedral. Ahí, desde ahí están todas las oficinas de nuestra Iglesia Arquidiocesana de Santo Domingo. De manera que Monseñor Fotino compartiendo también, y esa fue una celebración antes de tomar posesión en Baní. El día 29 de noviembre, Monseñor, los Multimedios Vida, fuimos a San Antonio de Pado, el salón, y ahí estuvimos la programación del 2025, mirando también para que todo el personal de los Multimedios se empape, para también programar las diferentes celebraciones, las diferentes actividades. Hemos estado juntos, sobre todo, aquellos, los diferentes equipos staff, esas son las cabezas en cada uno de los departamentos. Y ahí estuvimos. Anteriormente también estuvimos en el retiro, en el Centro de Formación Integral Juventud y Familia. Estuvimos un retiro para todo el personal de los Multimedios Vida, también buscando y empapando del jubileo, tanto en el Antiguo Testamento, la cita bíblica, el Nuevo, y orando. El día 29, eso fue, en la parroquia de San Antonio de Pado, el día 30 de noviembre, toma de posesión pública, toma de posesión de Monseñor Fotino Burgo Brisbane, nuevo obispo de la diócesis de Baní. Ahí estuvimos con toda la iglesia, con toda la arquidiócesis, apoyando la nueva diócesis, la diócesis de Baní, y el ministerio de Monseñor Faustino. Le digo una anécdota, una persona me dijo que cuando salió el nombramiento de Monseñor Faustino, pues le quitaron, le quitaron a Monseñor Faustino. Digo, no, no, eso se oye muy feo, eso de que me quitaron, no. Mejor nosotros lo cedemos, lo damos, nosotros lo damos, y con alegría lo fuimos a llevar, lo fuimos a presentar allá, porque es un trabajo de iglesia, es una misión de iglesia, y realmente estamos contentísimos porque Baní tenga un pastor como Monseñor Faustino. Sí. Verdad que sí, de verdad, y yo tengo que felicitarlo doblemente, primero por su designación del Santo Padre, y segundo porque fue una toma de posesión hermosa, contundente, concurrida, ahí es, como ustedes pueden ver, el nuncio, los dos alzobispos, el de Santo Domingo, Monseñor Osorio, y Monseñor también, Héctor Rafael del Santiago, y claro está los demás obispos, los obispos auxiliares, obispos eméritos, toda una bendición, el clero, el clero de las dioses de Baní, también el clero de las demás dioses que fueron a acompañar y apoyar, y claro las autoridades, un apoyo contundente de las autoridades de Baní, qué bueno que comienza así, porque lo que comienza bien, termina bien. Y muchos, 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 muchos laicos. Y muchos, pero muchos laicos, un parque lleno de fieles, ahí están, y después todo hermoso. Felicidades a Monseñor Faustino Burgos, felicidades también a la diócesis de Baní, con un pastor de esa categoría. Tenemos que seguir orando por la diócesis de Baní y por el ministerio de Monseñor Faustino. Eso lo prometemos, orar por Monseñor Faustino en esta diócesis. Bien, la siguiente actividad es la actividad del día 2 de diciembre. Estamos hablando del retiro, del encuentro de adviento del clero arquidiocesano, ahí en la Universidad Católica Santo Domingo, ahí estamos viendo. Cada año hacemos ese encuentro para recibir el adviento, el encuentro de adviento, donde hay una fraternidad sacerdotal, ahí están los sacerdotes. Mira ese barbú que está allá en el fondo. A ese barbú que está en el fondo. Ahí en los sacerdotes compartiendo. Claro, con una charla muy, pero muy buena que dio el padre Tulio Cordero. Cordero. Tulio Cordero. Ahí está Monseñor José Amable Durán Pineo compartiendo. Y es un ambiente ameno. Ahí están también los diferentes sacerdotes con el arzobispo compartiendo. Claro, y hay algo también que se da, es un retiro, algo también que se da que es un momento de... De reconciliación. De reconciliación. Sí, ahí. Nos confesamos los sacerdotes, ahí nos confesamos. Los sacerdotes confiesan, claro que sí. Nos confesamos unos a otros y hemos pasado un momento muy, muy agradable en la fraternidad sacerdotal con los diferentes sacerdotes. Y, señor, hemos llegado al final, Monseñor, de manera que hay que felicitar, Monseñor, a Tomás Diplan. A Tomás Diplan. Sí. Lo vamos a felicitar el próximo... Sí, ayer que fue la toma de posesión de él. Ah, ah, ah. Entonces, ah, bueno. Felicitar también a la diosa Cinde, la Vega, que tiene su nuevo obispo, un obispo joven, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, de manera que la iglesia dominicana, con la gracia de Dios, va para adelante con el Espíritu Santo, porque muchos pastores jóvenes y muchos pastores que van a hacer un trabajo admirable en favor de la salvación de las armas y en favor también del desarrollo de la sociedad en general. Monseñor, esa bendición que usted va a dar. Muy bien. Hay mucha gente enferma pidiendo oración. Vamos a impartir la bendición para todos los televidentes y oyentes, para todos aquellos que están en su casa y algunos en su cama, enfermos, impartimos la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones. ¡Gracias! Amén.